Oigan, me acabo de encontrar al niño del OXO y quiero pedirle que me venda unos condones y una Nutella a ver cómo reacciona. No, de los otros, de los rojos, por favor. Tras convertirse en famoso debido al popular video en TikTok y YouTube, el hoy llamado niño del OXO, Elías Luzanilla, apareció nuevamente en un nuevo video viral y en una entrevista dada a un famoso YouTuber mexicano. Sorprendiendo a los miles de seguidores que están pendientes de sus movimientos y piden a gritos nuevos videos del popular niño. Aquí en Colombia Fans, te traemos todos los detalles. ¿Me das unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos. Las imágenes se hicieron virales debido a la reacción del pequeño de 12 años, ya que realiza unos gestos muy graciosos cuando un cliente de las tiendas OXO le pide preservativos y otros elementos. Debido a su gran popularidad, Elías Luzanilla, el famoso niño del OXO, tuvo cientos de videos en YouTube y otras redes sociales. Fue motivo para la creación de muchos memes y stickers. Desde Colombia Fans, te contamos toda la verdad sobre el video viral. Mira en la descripción del video, toda la verdad del video viral del niño del OXO. Ahora, un nuevo video se ha hecho viral en TikTok, donde una joven se encuentra al niño y le pide algunas cosas para ver su reacción. En el nuevo video publicado en TikTok, se ve al niño del supermercado en una calle cuando ella lo interrumpe para pedirle maliciosamente algunos productos, simulando estar en las tiendas OXO, a lo que el pequeño, sin pensarlo, reacciona de la misma manera que en el video viral. Oigan, me acabo de encontrar al niño del OXO y quiero pedirle que me venda unos condones y una Nutella a ver cómo reacciona. Oye, 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 tengo una emergencia. Oye, ¿crees que me puedas vender una Nutella y unos condones? Elías Luzanilla hizo una colaboración con el youtuber Yulay, un famoso youtuber mexicano que ha destacado por grabarse en el video. En el video publicado por Yulay, Elías contó lo que pasó aquel día cuando el comprador le pidió esos extraños productos. El famoso youtuber viajó desde la ciudad de México a la ciudad de Tijuana para encontrarse con Elías y con su amigo Daniel Morales, quien fue el creador del video viral. En el video, además de contar la historia, el niño del OXO nuevamente entró en acción con su particular y gracioso gesto. Elías contó nuevamente que él no trabaja en el OXO, sí especificó que le ayudó a su mamá a acomodar algunas cosas y llenar los refrigeradores. Elías le contó a Yulay que una vez le ayudó a su mamá a atender en la caja, pero solamente fue a dos clientes y era que la tienda estaba muy llena. Elías contó que el video fue grabado a la medianoche, relató que se les ocurrió esa idea y que inicialmente TikTok les había borrado el video por infringir algunas de sus normas. Elías se siente feliz, considera que la fama le traerá buenas cosas y cuenta que se ha divertido mucho tras volverse viral y famoso en las redes sociales. Dijo que le han pedido muchas fotos, más de 200 y muchos videos saludando a la gente. Elías aseguró que no le importan los malos comentarios, se siente muy feliz por su gran popularidad. En el video del youtuber mexicano también apareció el amigo del niño del OXO, Daniel Morales. Él también dio algunos detalles del popular video. Daniel aclaró que la mamá de Elías no estaba enterada del video viral hasta que este se convirtió en tendencia. Especificó que una vez se volvió tendencia, los directivos de las tiendas OXO les prohibieron hacer uso de las instalaciones uniformes para sus videos. Elías contó que quiere ser un famoso youtuber, quiere hacer videos de comedia, risa y humor. En la descripción del video te dejamos el link para que lo sigas en sus cuentas de redes sociales. Como siempre, queremos mantenerte bien informado. Déjanos saber lo que opinas de nuestro video en la caja de comentarios. Nos vemos pronto. Oye, 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 tengo una emergencia. Oye, ¿crees que me puedas vender una Nutella y unos condones? ¿Eh?